El Palacio de la Artesanía en Cienfuegos acoge diferentes propuestas para recibir la fecha. Aunque las ofertas se mantienen todo el año, por estos días el público busca variedad para los hombres. La Feria Artesanal Arte para Papás se desarrollará en el territorio hasta el próximo día 20. Decidimos hacer una muestra de los artículos para homenajear a los padres, y concentrarnos, aunque la feria siempre seció, se pensó que en esa fecha se tratara de hacer una serie mayor de artículos que tenga que ver con los padres. Los productos también pueden encontrarse en el Corredor Santa Isabel y las tiendas La Moderna y La Ilusión. Participan los artesanos de la provincia con diferentes manifestaciones, madera, piel, que es lo que tiene que ver con las carteras, los cintos, visitarías, con los cursos, los demás, o florerías, sortijas, calzado también, que tenemos una muestra de calzado. La citada feria organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales representa una oportunidad para la promoción de los creadores y de los productos que se comercializan. Esta será otra oportunidad para retribuir el cariño de los hijos por sus progenitores. No solo es un homenaje a los padres biológicos, sino también a todas aquellas personas que actúan como figura paterna. Alien Armas Enríquez, Notisur